Hola a todos, soy yo, Sargentosquitar93 y aquí está Kira, que me acompaña prácticamente en todo el día ¿Qué pasa, gordi? ¿Qué pasa? Es como un Pokémon, no quiero estar dentro de ningún sitio, siempre me acompaña Más buena, ¿a que sí, gordi? Kira Hola, gordita ¡Qué guapa es! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te coja? Eh, gordita Bueno, chavales, no vengo a hablar de mi perra, os traigo como siempre un unboxing y bueno, esta vez es de Call of Duty Legacy Edition Sí, antes de que, vale, antes de que os lancéis ahí a mi yugular, me mordáis como mi perra y tal Ya dije que, dije en uno de mis vídeos que, bueno, que efectivamente el Call of Duty Infinity Warfare no iba a ser gran cosa y lo mantengo, ¿vale? A ver, no voy a decir que es una mierda de juego, aunque si lo comparamos con otros, viene cierto que la calidad es bastante inferior Y bueno, os recuerdo que, bueno, aquí como ya viene, no hace falta explicarlo mucho, ahí viene el Modern Warfare 1 remasterizado y tal Y antes de que, eso, de que os lancéis a mi cuello decir que este juego me ha salido a 57,45, ¿vale? No me ha salido a 90 euros que cuesta esta edición, ¿vale? Cuesta 90 euros Y nada, he llevado un juego y... y nada, y... y la verdad que... que me han atendido muy bien Los chicos de Game Parque Sur, la verdad, me han regalado este póster La verdad que, bueno, comprando cualquier edición de Call of Duty te lo regalaban, es de doble cara Está aquí el Modern Warfare, ¿vale? Y aquí está el... el Infinity Warfare Pero vamos a dejar el Modern Warfare porque el Infinity Warfare no es un Call of Duty que la verdad que sea la leche Pero bueno, mmm... también se decía lo mismo del Call of Duty Ghost Y la verdad que... la verdad que salió bastante a... no, o sea, a mí me gustó el Call of Duty Ghost Así que, bueno, ahí está el póster De hecho, tengo el... tenía el avance Warfare, le tenía ahí Bueno, ahí tengo el del Mafia El del Blacklist El de Mafia 2 El de... de Darners El San Andreas El Black Flag Ahí tengo el del Fallout 4 Y por ahí está el de Tomb Raider Y nada, pues esto es... creo que trae un disco Así que, bueno, dejadme un segundito como siempre Que... que le quite el plastiquito, el precinto Y ahora lo vemos, venga, hasta ahora Bueno, pues ya estoy aquí otra vez Y nada Eh... os viene... decir que el juego, el Modern Warfare, ¿vale? Viene en... en descarga Esto voy a echarlo para allá Bueno, esto es... pues eso, para que te... para que te compres el Season Pass Como en Watch Dogs, como en cualquiera de otros juegos Y que te compres el PlayStation Plus, como siempre Uy, ese se ha caído Decir que, bueno, aquí viene a las... a la... a la esquina O sea, en la... aquí detrás Viene el código para descargar este juego ¿Vale? El Modern Warfare bien digital Pero... necesitáis el disco de Infinity Warfare para jugarle Una putada, lo sé Pero bueno Eh... pero bueno, como ya repito Me salió la edición a 57 Así que... me ha salido bastante bien de precio y tal Así que... nada Aquí me viene otro código Aquí me... me viene otro código Que no sé qué coño es esto No sé... me viene... me viene otro código No sé si será del Season Pass O sea del Season Pass voy a flipar No sé... me viene... me viene otro código Y... y... y nada Eh... me viene otro código Os confirmaré si esta edición trae Season Pass La verdad es que no lo sé Creo que lo pone aquí ¡Eeeh! Que se me va Coño A ver... Mmm... Pues puede ser, puede ser Joder, por 90 pavos ya me puede venir Season Pass Sí Así que nada, voy a meter todo esto por aquí Voy a meter todo esto por aquí Darme un segundito Que lo coloque Y nada, y os voy a contar una anécdota Que me ha pasado hoy en el game Comprando el... el Call of Duty La verdad Una anécdota muy muy divertida Y... fue que... En lo que yo me estaba pensando De pillarme... Si pillarme... Es porque estaba entre el Call of Duty Estaba por... Entre Call of Duty Titanfall 2 Y el Tomb Raider, ¿no? Estaba ahí... Entre los tres Y dije, bueno Como me dan 30 pavos por el Deuses y tal Y dos eurillos que tiene la tarjeta Pues bueno, me ha salido a 57 Me ha salido a muy buen precio el Call of Duty Así que... nada Y en eso es lo que... Bueno, voy a poner de fondo a mi perra En lo que... Estaba pensándomelo Se acercan unas mujeres Yo creo que ya, no sé Tendrían ya... Bastante ya de edad Yo creo que tendrían ya por lo menos Casi 50 años o por ahí Y se ve que le estaban... Le estaban buscando un juego Creo que era el Call of Duty El que estaban buscando De todas formas no me quedé un poco con la copla Porque me vinieron Y es que yo creo que eran hermanas Porque me vinieron... O eran cuñadas o algo Me vinieron cuatro ahí de golpe Me pillaban por bando Se pensaban que yo curraba en el game Y tal Y... Y nada Y me dijeron eso Que si... Que si el... Me enseñaron el Infinity Warfare, ¿vale? Y me dijeron que si... Que si esto Joder, lo diré Que si era el mismo que este Le dije, no, no A ver Este es un juego Y esta es la Legacy Edition Que te viene con este juego, ¿vale? Y yo le expliqué que cada juego ¿Vale? Son dos juegos en un disco O sea que este viene la campaña Con los zombies en multijugador Y este viene la campaña Con multijugador, ¿vale? Y los mapas y tal De hecho aquí lo pone Campaña y pone aquí Diez mapas multijugador De hecho creo que en el Modern Warfare Creo que iban a añadir El resto de... De mapas Creo Y van a añadir el resto de mapas De forma gratuita Creo, creo Entonces Me dice Me dice Me empieza nadie a comentar Y se lo empieza a explicar un poquito y tal Y nada Y la verdad es que me reí Porque me dice Ah, pues me has explicado muy bien A ver He hecho aquí el currículum Que te tienen que contratar fijo No sé qué No sé cuánto Bueno, yo me puse a empezar a poner un poco rojo La verdad porque Me amasallaron ahí Y nada Y la verdad que Me reí un rato De hecho cuando venía ya para casa Me venía riendo un poco Y nada Y nada Y el póster ahí, ¿vale? Que es el que os he enseñado El póster y tal Y la verdad que La anécdota esa muy graciosa De estas señoras y tal Al final no sé si se lo llevaron Yo les dije Yo les aconsejé que por 70 euros Se llevaran el Titanfall 2 Pero me dijo que No sé si era el sobrino El nieto o el hijo Que quería Call of Duty Que él era de Call of Duty Y le dije Bueno, pues nada Pues yo le recomiendo esa edición Y no sé si se la llevaron o no La verdad Hombre A ver A ver Si os vais a comprar Vamos a ver Si tenéis en mente Entre esta edición Y el Titanfall 2 Recomiendo esta edición ¿Vale? ¿Por qué? Porque son dos juegos ¿Vale? Realmente A ver Este es de peor calidad ¿Vale? Es el Infinity Warfare Es bastante Mediocre Por así decirlo Y luego está el Modern Warfare Que es el Que es el que nos hemos comprado A todos Que nos hemos comprado Esta edición Es por este Básicamente Probablemente Pero bueno También subiré El Game Page De este O sea Ya que me he gastado ahí Un dinero Pues voy a jugar a los dos Y quien sabe A lo mejor me gusta El Infinity Warfare De hecho A mí Personalmente Me gustó El Call of Duty Ghost Y el avance Y el advanced Joder Lo diré Advanced Warfare Que tiene muy buena campaña Que sale Kevin Spacey Y tal Y el Black Ops 3 No le jugué Y nada Eso Que me ha costado 57€ Así que Por 57€ Está muy bien De hecho Joder Era O sea Por 57€ Está Yo creo que está bastante bien La verdad Son dos juegos Dos Call of Duty O sea que Así que nada Chavales Ese es el unboxing Con la anécdota Que tan curiosa Que me ha pasado hoy Y nada Gordi Despide el vídeo ¿Eh? Que nos vemos en el próximo vídeo ¿A que sí? ¿Sí? ¿Vas a estar en el próximo vídeo? ¿Quieres estar en el próximo vídeo? ¿Eh? ¿Quieres estar en el próximo vídeo? Bueno chavales Venga Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao